¡Dale! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Saludos! Tenés que sentarte ahí... ¡Agarrá la velatina! ¡Agarrá la velatina! ¡Agarrá la velatina! Nos acompañan esta noche, querés mía... ...en esta cena única... ...para la televisión argentina... ...y todo el mundo. ¡Ah vos te pones con la cagada, bro! ¡Gracias! Nos acompañan hoy... ...Soledad Islar, emprendedora... ...entrepreneur. Ella se dedica ahora... ...con su nuevo consultorio. También sigue... ...Cristian. Cruzado. Muy cruzado. Betina, dueña de... ...el local donde se está desarrollando esta cena... ...con velas. ¿Con velas? ¿Velas? ¡Velas! ¡Velas! ¡Director! Hoy... ...hemos hecho... ...una excepción por la energía que emana del ingeniero... ...que se encuentra como cocinero... ...nos acompaña también hoy quien les habla... ...Piquetero. ... ...y también un piloto de... ...sabemos a la brindidad porque si no me quedo sin aburo que eso. Tomás, por favor. Tomás, por favor. Tomás. También el doctor... ...Javier Milo. No, no, no. 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 No, no, no. 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 Nuestra africión de tiada. ¡Eeh! ¡Bravo! ¡Bravo! No seas de serio, que papá, mirá que te meto caño boludo, te meto caño papá, mirá que vengo de ahí en Vicente, te meto ñoca, te meto ñoca, te meto ñoca, te meto ñoca, y va a ver, te dejo los censos, ¿sabés qué? Hacemos una picadita después, guarda, dale, 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 eh, loco, no te ne iba boludo, ¿entendés? Porque, ¿sabés qué? Te te vas con la yuta, ¿viste? Y por ahí vos en la yuta te metes dos caños de calado, te hacemos despido papá, ¿no? ¿sabés qué? Caño el pánico, dale, dale, lo agarro el Mercedes, también lo agarro el punto en punto. ¡Oh! Dios mío, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa con la leche? Escuchame, la Mercedes, ¿sabés qué? La Mercedes te hace un plato de polenta y te ha amorfato una semana. ¿Eh? ¿Móces dice? ¿Sí, loco? El cambio climático. ¡Claro! ¡La Paz y el mundo! Un tema. La Paz y el mundo, ¿sabés qué? Le damos caño a la Paz y el mundo, ¿sabés qué? Que Paz y el mundo. Así arrancamos, boludo. A mí me la cuenta, papá, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Yo te voy a sacar... El paro de Aerolíneas Contestinas. Fierro, yo te voy a sacar un tema, papá. ¿Sabés qué? A Dan y Eva, si eran los primeros que venían acá, se daban entrenados, ¿viste? No es así, boludo. Porque Adán y Eva vinieron solos. Primero vino Adán y después vino Adán, o sea, la hermana. Mirá que hijo de puta, después te la venden. Ya había una costilla. Ya había una costilla. Y imaginate si una costilla salió lo que salió, imaginate si ponemos algo mejor. ¡Ah, tío! Imaginate si había violencia de género. Llegó primero Adán. ¿Es loco? Sí, loco. ¿Es loco, no? Hubieron puesto un riñoncito así salió lo mejor, ¿viste? ¿Quién nos fue a guardar un riñón? ¿Cómo? Más sencillo. Se comió la manzana. ¡Ay! Ser vegetariana, por ser vegana. ¿Sabés? Por ser vegana. Me metí en el quilombo la boloneta. El memo, bebé, las tracias de la serpiente se comió la manzana. El problema fue que los pesados se me han hecho la boloneta de la serpiente. Ahora, me querés decir que hacía una serpiente con una manzana llevándose nada. Si no tiene mano, ¿dónde tiene la manzana una serpiente? No sé, ahí va. ¿Qué fue todo el día? El culito. Es tema profundo, ¿no? ¿Así en el logo? ¿Será?